Bueno, sí, yo soy María Pérez, soy mis compañeros del trabajo, estamos organizando este evento hace ya un tiempo y con mucho trabajo, con mucha gente que está colaborando, trabajo de equipo. Bueno, la fiesta está planteada en diferentes como ejes dentro del predio del Centro Cultural por un lado van a estar los talleres, el cierre de los talleres culturales dentro del cine del teatro donde van a estar exponiendo y donde van a estar presentando todo lo que han trabajado durante el año. Después contamos con un escenario fuera del RUCA donde también se van a presentar diferentes espectáculos vienen de Neuquén, bueno, vamos a tener la colaboración de patrocada, de escuelas de danza de Neuquén, de nuestra ciudad también, va a ser un espectáculo conmigo de la orquesta sinfónica, infantos juveniles también. Bueno, por otro lado, hay un lugar donde se va a plantear una globa, donde van a participar las colectividades, algunas de nuestra ciudad y algunas que vienen de Neuquén también, presentando sus talleres típicos y su parte cultural. También en la plazoleta Moscodi, va a estar en la feria con microemprendedores y el Centro de Capacitación y Formación Laboral también va a estar presente en ese lugar. Así que va a estar también hay un patio de comidas, en donde la gente va a poder sentarse a poder relojar los platos y la idea es que sea dinámico, ¿no es cierto?, que puedan ir, comprar, le gustar y tener un lugarcito para poder estar cómodos. También están invitados los food trucks, así que estamos recibiendo inscripciones, los invitamos a que todavía no hagan tiempo, aquellos que quieran sumarse, acérquense al museo que ahí yo les comento y les tomo los datos. Así que bueno, va a ser una fiesta linda, grande, importante y esperamos que nos acompañen.